Nosotros es un placer muy grande estar aquí con ustedes el día de hoy y le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la sabiduría, el entendimiento, la paciencia para poder llegar a alcanzar el éxito con este proyecto que teníamos desde hace tres años que iniciamos en nuestro gobierno municipal. Es bueno mencionar compañeros y compañeras que ha sido un proceso de 36 meses prácticamente el que hemos llevado a cabo para poder encontrarle salida a esta situación de legalización de estos terrenos aquí en el fraile. Un proceso que ha denotado tanto esfuerzo de conocimiento de abogados, de especialistas en la materia, como también de esfuerzo humano, ¿verdad? De trabajo más allá de horarios establecidos, de comunicaciones a nivel nacional para buscarle solución y salida a esta problemática que existía en este proyecto. De todos desconocidos, este proyecto se inició hace aproximadamente ocho años y que la transición de un gobierno a otro alteró un poco, digamos, el proceso normal de titulación. Y esto, lógicamente, que nosotros al llegar al gobierno municipal nos dificultó grandemente poder agilizar los trámites de titulación. Pero también es cierto que nuestro gobierno se ha empeñado en restituirle los derechos a la población, no solamente en términos de deporte, en términos de cultura, en términos de educación, de salud, sino también en restituirle los derechos a su propiedad. Nuestro gobierno ha titulado más de 200.000 propiedades ya, como que va del periodo de gobierno del Frente Sandinista del Comandante Daniel. Y fue y ha sido una de las prioridades más grandes, tanto de nuestro gobierno municipal como del gobierno central, hacer posible la entrega de estas escrituras a 43 beneficiarios hoy en el fraile de Sabana Grande. Queremos pedirles un fuerte aplauso a todos los compañeros que van a recibir este título de propiedad el día de hoy. Porque a partir de hoy, compañeros, sí ya van a ser dueños reales de su propiedad, de su casa, de su solar. Un sueño que tenían desde que, desde que están habitando algunos las casas, otros que lo habitaron después, pero al fin, un sueño para todos los que están en sus viviendas. Se está haciendo realidad el día de hoy, y por eso le agradecemos primeramente a Dios y luego a nuestro gobierno sandinista que se ha puesto al frente para resolver esta problemática. Hay algunos, dos casos, me decía la doctora, que todavía tenemos que dilucidarlos y resolverlos con prostitutu, porque se tratan de dos casos, de un fallecimiento, doña Natividad, creo que se llama la señora, que ahora está la hija habitando la vivienda, la nuera, y que, lógicamente, tenemos que ver el proceso, pues, para poder hacer el cambio de dueño. Y el caso de Dave Bicenteno, que le vendió a Lester, que es el que actualmente habita la vivienda. Entonces, tenemos que hacer los requerimientos específicos ahí, hacer las pesquisas que corresponden para poder entregar la escritura. El otro aspecto es, compañeros, que algunos van a recibir copia de su escritura hoy, porque tendrán que llegar a Toto de Alfa a estampar su firma en el protocolo de la doctora, para que ella les entregue la escritura original. ¿Verdad? Se los aclaro esto para que no tengamos, no crean que es que una es escritura de un modo y otra de otro. Entonces, vamos a proceder, sin más preámbulos, ¿verdad? a entregarles la escritura. Vamos a llamar a doña María Antonia Centeno Velázquez. Ya viene. Estaba platicando con la chica. Gracias. A doña Susana Blandón Muñoz. La parte, la parte sí, quería leerles la parte más para que les voy a leer rápidamente, ¿verdad? Lo que dice la primera relación de dominio, de la donación. El compareciente es el alcalde municipal, Melvin López Gadea y la compareciente doña Susana Blandón Muñoz. El compareciente dice que el inmueble descrito y relacionado a nombre de la alcaldía y libre de gravamen lo dona y sede y traspasa de manera gratuita e irrevocable a la señora por 8 metros lineales por 8 metros lineales de fondo, equivalente a 56 metros cuadrados de paredes de adobe mejorado y reflejado, piso embaldosado, techo de madera y teja, la que se compone de dos dormitorios, una cocina y un comedor en su parte interior, valorando las mejoras en la cantidad de 48 mil 161.53 cordón, que tanto el lote de terreno donado en la cláusula segunda a doña Susana Blandón Muñoz, como las mejoras descritas en la cláusula tercera, no las podrá vender, enajenar, donar, ponerlas en garantía de instituciones bancarias, financieras o prestamistas, arrendar o realizar cualquier otro tipo de acto jurídico por un plazo de 10 años, a partir del otorgamiento de esta escritura pública, que en caso de que la beneficiaria incumpla esta cláusula, la en condición de mil Santo Vicente Pastrana Martínez Santo Vicente Pastrana